Gracias, presidente Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Presidente, pues estamos prácticamente ya en las últimas intervenciones que tendremos con usted aquí a punto de terminar su sexenio y vamos a intentar en las veces que tengamos oportunidad de ir haciendo un seguimiento y recuento de los casos que hemos presentado durante su sexenio para ver la situación y la condición en la que están. Uno de esos es a propósito de la última intervención que tuve con usted aquí en La Mañanera hace unos meses, donde le señalaba que el caso de Kenny Hernández, que seguía presa y que casos como el del general Salvador Cienfuegos, pues que seguía en libertad y que no había sido llamado a dar su testimonio como secretario de la Defensa Nacional en el caso de Ayotzinapa. Retomando el caso de Kenny Hernández, sigue presa, está a punto de cumplir cuatro años presa Kenny Hernández. Después de la intervención que yo tuve con usted aquí en La Mañanera, al siguiente día los abogados de Kenny Hernández recibieron otra vez una notificación de Capufe y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, firmado por el licenciado Daniel Enríquez Marín, subgerente contencioso penal y de asuntos agrarios de Capufe. Los abogados llevan años, yo le presenté este caso a usted, donde habían solicitado poder tener un acuerdo reparatorio por los delitos que se le imputaban a Kenny Hernández. Yo le señalé hace dos años que se habían negado a tener un acuerdo reparatorio, a pesar que varias comunidades estaban dispuestas a hacer el pago, que eran 250 mil pesos aproximadamente. Kenny Hernández está presa, acusada de un delito y, bueno, de dos delitos, tiene dos condenas de 11 años y seis meses cada condena. Son condenas continuadas, es decir, termina una y empieza la otra. O sea, son más de 20 años de condena. El delito que se le impugna a ella es violencia moral, le llaman, porque dicen que Kenny Hernández le robó siete mil quinientos pesos a unas personas y un celular valuado en dos mil pesos. Esa acusación fabricada que le hicieron, por esas dos acusaciones, una por siete mil y la otra por quinientos pesos y el celular, es que tiene las dos condenas de 11 años y seis meses cada una. Aparte está lo de Capufe, a la solicitud del acuerdo reparatorio, un día después de estar con usted, Capufe manda el siguiente oficio. En relación a la solicitud realizada para la celebración de mecanismos alternativos de solución de controversias entre este organismo descentralizado y la ciudadana Kenny Hernández, me brinco el texto, se hace de su conocimiento que no es voluntad, no es voluntad de este organismo llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Simple y llanamente nos parece un exceso en el que se ha visto sometida el caso de Kenny Hernández y más, como yo se lo había señalado en la conferencia anterior, todos los casos que ya están libres, incluyendo este último de Mario Marín y que estuvo menos tiempo preso que Kenny Hernández. Y quisiera saber si hay una posibilidad de que usted intervenga y que esta respuesta que da Capufe y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un día después de que yo le hago este comentario, pues nos parece una hazaña que está totalmente desproporcionada. Ese sería uno de los temas. Que lo atienda Rosa Isela para buscar la forma. Mire, Rosa Isela me atendió su equipo hace dos años que planteamos el caso. La secretaria y su equipo hicieron todo lo que estaba en la parte de ellos. Se topan con Capufe y Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dicen hasta ahí nosotros ya no podemos ir más allá. Pero ella y su equipo hicieron su trabajo, pero no prosperó en nada más. Sí, pero van a ayudar, van a ayudar. Usted ya se va y Kenny sigue presa. Sí, sí, sí. Nos parece un exceso, presidente. Vamos a procurar que se resuelva antes de que yo termine. Y también una cosa que aprovecho, no sólo en este caso, porque van a quedar muchos asuntos pendientes. Una ventaja es de que quien va a sustituirme es una mujer muy sensible y una mujer con convicción. Claudia Isela, y no va a haber retrocesos, se los garantizo. ¿Va a estar igual o mejor? Porque ella le tiene mucho respeto y amor al pueblo de México. Entonces, también para que no se piense que ya en unos días ya va a haber un gran viraje. No, creo que hasta en eso se están equivocando los del Bloque Conservador y otros. Va a haber continuidad con cambio. Entonces, pero en este caso vamos a procurar que sea antes de que yo termine, si depende de nosotros.